En este día 27 de abril del año 2021, Carabineros de Chile está de aniversario y cumple 94 años de existencia. Y hoy, estando en medio de una pandemia, esto no fue impedimento para que algunas personas de la comuna de Angol se acercaran hasta la primera comisaría de la ciudad para saludar a Carabineros en su aniversario, haciéndolo con todas las medidas sanitarias correspondientes. Feliz de haber podido saludar a los grandes Carabineros de Chile, en realidad. No solo hoy día, todos los días nosotros debemos estarlos felicitando y agradecidos de ellas. Pero sentí mucha pena al venir hacia acá. A pesar de que aquí estuvimos súper bien recibidos, contentos y todo, porque el pueblo no responde. Había, no es cierto, la intención y el pedido de que se banderaran todas las casas de Angol. En mi recorrido alcancé a ver tres, con suerte. Venimos hoy día a saludar a Carabineros de Chile, que nos protege, salvaguarda nuestra seguridad y en eso estamos acá. La capitán de Carabineros, Marioli y Fortunati, se refiere a la visita a algunas personas de la comuna para poder saludarlos en su aniversario, en la cual la capitán aprovechó de agradecer este gesto con los funcionarios. Sí, el cariño la verdad es que se ha notado desde temprano, desde primera hora de la mañana, que ha llegado gran parte de la comunidad a saludar, entre adultos, adultos mayores, niños también, que vienen a expresar su cariño y en estos 94 años que cumple Carabineros de Chile este 27 de abril. Claro, es un año diferente, bueno, similar al anterior en realidad, no hay muchas celebraciones, seguimos trabajando como siempre y la gente la verdad es que se da el tiempo y saca su permiso y viene a la comisaría y saluda a Carabineros en este día, así que se agradece la verdad de todo corazón. Por otra parte, la capitán de Carabineros, Marioli Fortunati, se refiere a la importancia de la mujer dentro de la institución de Carabineros. Bueno, fundamental, ya no solo en Carabineros, en general, digamos, en todas las profesiones, tiene gran importancia y lo importante creo yo que ya la mujer hace bastantes años a la fecha está cumpliendo un rol que es similar al del hombre, porque normalmente antes, yo creo que ustedes sabían, se dedicaba principalmente al tema de los niños, hogares de menores, y ahora la verdad es que el rol es exactamente el mismo, cumplimos las mismas funciones, es más, por ejemplo, yo de comisario subrogante, una unidad operativa, y sin embargo uno no pierde también esa, quizás, delicadeza, de repente un poco de empatía y un trato quizás un poco más delicado, por decirlo de alguna forma, con las personas y que la gente agradece. Cabe destacar que debido a la pandemia existente no se realizaron actos en conmemoración de este nuevo año, en la cual Telangol le desea a Carabineros de Chile un feliz aniversario número 94.